A veces, cuando vemos las encuestas, porque Clara va más de 10 puntos arriba del segundo lugar, a Leida también, mucho más, igual que Clara, vamos nosotros a nivel nacional 20 puntos o más, arriba del segundo lugar. Y luego pensamos, ya ganamos, ¿no? ¿Cómo? Falta todavía el día más importante de nuestra historia, el 2 de junio. Y los del otro lado, no crean que están cruzados de brazos. A mí ya me dijeron que aquí en Iztapalapa andan queriendo comprar votos, ¿cierto o no? Que vienen a ofrecer dinero, despensas, tarjetas, ¿cierto o no? ¿Y qué decimos nosotros? Se puede tomar lo que ellos den, pero a la hora de la elección, toma tu voto. Ellos no están cruzados de brazos y nosotros no podemos confiarnos. Gracias. 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 Gracias.